Turgut No No hables Sé que lo que me vas a decir Me lastimará mucho Solo Piensas en él Eres suya No te merece, Feride No te entiende Ni te ve como yo te veo Estás Ciega de amor Pero muy pronto te pasará Y cuando eso Ocurra me amarás Ocurra me amarás Ocurra me amarás Hola, Turgut ¿Qué ocurre? No es nada, Serra No es nada, Serra No es nada, Serra No es nada, Serra Hijo, Padre. ¿Lo atraparon? He estado mejor. ¡Vamos! Has perdido mucho peso. Vamos, mírame, hijo. Dime, ¿qué ocurrió? Un incendio. No, la señora Cader junto con su hija murieron en él. ¿De qué hablas, Magir? ¿Cader está muerta? Pase. Su señoría, ¿puedo entrar? Por supuesto, tome asiento. Señoría, solicito otro testigo para mañana. ¿Quién es? Mahir Cara. La corte ya escuchó a Mahir Cara, a menos que tenga algo que agregar. Él tiene información importante que revelar. Él jamás va a rendirse, no es así. Si él lo hace, muere. Señoría, Mahir tiene información importante. Podría cambiar el rumbo del juicio. Por eso, necesito su permiso para traerlo como testigo. Tiene mi permiso. Una vez que entendió que fue una confusión, fue a Trapsom y descubrió la verdad. Vino a verme. Creo que... No sé, creo... Creo que vino a despedirse. Nada de eso importa ya. Nada. Todo terminó. Para mí ya es tarde, Mahir. Pero tú eres joven. Aprende a perdonar. Todo lo que tu madre dijo en el juicio es verdad. Nos usaron y nos convirtieron en enemigos, hijo. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada para revivirla. Ya no podrás... Tomar su mano, hijo. Y es mi culpa. Nunca busqué la verdad. Creía todo lo que me decían. Mahir. Debes perdonarla, hijo. Perdona a tu madre. Por favor. Por favor. Papá. Ella fue asesinada. No murió de causas naturales. Tú no eres culpable de su muerte. Las quemaron. A ambas las quemaron vivas. Todo fue planeado. ¿Qué dices, hijo? Ella tenía... información valiosa. Alguien debió enterarse. Yo acabaré con esto. Por favor. Ten mucho cuidado. ¿Me escuchas, Mahir? ¡Vamos! ¡Adentro! Ten mucho cuidado, Mahir. No te metas en problemas ajenos. Léeme esta noche. Te escucharé a través de la pared. No te metas en problemas ajenos. En un rato. ¿Dónde estamos, Feride? Aquí es donde murió mi sueño, pajar. ¿Qué pasa? Aquí fue donde pensé que formaría una familia. Un lugar de verdad. Pero el hombre al que amé con toda mi alma destruyó todos mis sueños sin piedad. Me dijo mirándome a la cara. Yo no soy quien crees. Mi verdadero nombre es Magircara. Es suficiente. ¿Por qué te haces esto? Debo hacerlo, pajar, para lo olvidar. Porque cuando lo veo a los ojos olvido todo. Mi corazón se niega a escucharme. Porque la luna y el sol jamás podrán estar juntos. Él acaba de enterrar a su madre. Solo le di el pésame. Escucha, el único hombre al que ha amado hoy perdió a su madre. Y no pude hacer nada por él, nada bajar. No pude abrazarlo siquiera. Y cuando trato de olvidar a Magircara, por más que lo intento, no puedo. Y tampoco lo puedo odiar. No estamos destinados a estar juntos, pajar. Estás así por mañana, ¿no? Escuché que Magir estará ahí. Estás preocupada porque tendrás que verlo en el juicio, ¿cierto? Yo le hice una promesa a mi abuelo una vez. Eso fue hace muchos años. Le prometí que ante todo defendería el bien. He luchado durante muchos años, pajar, por el estigma de llevar mi apellido y ser la hija de un ministro. Y cuando llegó mi oportunidad, Magir llegó a mi vida. Ahora mi lucha es mucho más difícil. Ahora lucho contra lo que siento en mi corazón, pajar. y duele mucho. Una vez me propuse que solo defendería la justicia. Y eso... es lo que haré mañana. Juro que solo voy a mantener esa promesa. Ah, hola. ¿Molesto? No, para nada. Pase adelante. Bienvenido. ¿Quién es? Ah, buen día. Buen día. ¿Alguna noticia? Magir está bien. Está con su padre y a salvo. Bien, aquí está mi número. Si necesitan algo, no duden en decírmelo, por favor. Muchas gracias. Por nada. No duden en comunicarse conmigo. Está bien. Me retiro. Hasta luego. Lo acompañaré. Yacin. ¿No tienes nada que decirme? Te he esperado. Durante días, pero... ¿Tú nunca vienes? Nunca. Como, ¿as dan este momento? ¡No hay nada que decirme! 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 ¿Está bien? ¿Está bien! Dime, ¿qué haces? Las cosas no están yendo bien en la compañía. No le agradamos a la nueva directiva. Sobre todo yo, aumentaron el precio del papel para asustarnos. Y ahora hacen inspecciones sin avisarnos. La verdad, no les gusta que sea cercano a ti. No te preocupes por ello, Chetín. Ese problema se va a resolver muy pronto. Tengo años trabajando en la compañía, ministro. He pensado entregárselo a mi hijo e irme a Europa. Tienes suerte. Puedes dejar a tu hijo en tu lugar. El mío decidió ir y perseguir su sueño. Bien, creo que no deberías irte todavía. Debo visitar Ankara primero y podremos hacer algo juntos. ¿Qué te parece? ¿Dónde has estado, Teru? Siéntate. Hemos estado celebrando el arresto de Mahir Karra. Hay algo que quise hacer por años. Y por fin lo hice. Me alegra, me alegra. Quería darles la noticia de que Mahir Karra ya no es un problema para nosotros. Pero no fue gracias a ti el vino al funeral por su cuenta. La verdad, si Mahir me agradara, lo pondrían los titulares como el último héroe. ¿Deseas sentarse? No, gracias. ¿Sabe algo de Yacin? No, está desaparecido. Ni siquiera ha ido a su casa en un tiempo. Es muy extraño. Si lo ven, avísenme. Sí, señor. Adiós. Su señoría estaba a punto de colgar. Menos mal que no lo hizo, señor Errol. Dígame, averigua lo que le pedí. Sí, revisé la casa, pero no pude conseguir nada. Creo que la explosión de la tubería fue lo que causó el incendio. ¿Así concluirá su reporte? Volveré a revisar en la mañana de día, pero puede estar tranquila. Le entregaré mi reporte antes del juicio. ¿Fue algo accidental? Sí, supongo que se esperaba otra cosa. Solo esperaba conocer la verdad por su reporte. Quiero agradecerle nuevamente por toda su ayuda. Adiós. Quiero agradecerle nuevamente por su reporte. Magir, ya no hay esperanza para tu padre. Estaba esperando que ocurriera un milagro, pero no ocurrió. Cerraré este caso con mi conciencia limpia. Sabiendo que alejaré a tu padre de tu lado. Desearía que él fuera inocente. Lo deseo. Más que nada en este mundo te deseo lo mejor. Y mis últimas palabras para ti son hasta nunca. Sonegún, mi amor. Sé que rompí tu corazón Lo sé Sin embargo, he caído en un pozo del cual no encuentro salida He querido hablar con Mahir Contarle de nuestro amor Pero no puedo Por favor, no pierdas la esperanza Salvaremos a tu padre Y el mal tiempo pasará Debes saber que no me quedo callado por miedo Callo porque no es un buen momento para tu familia Pero pronto pasará Y el sol saldrá para nosotros No te des por vencida Espérame Espérame para que podamos estar juntos y ser felices Te amo, mi ángel Te amo Y espero que tú también sientas lo mismo por mí Adiós Ah, bienvenido Hice té Hola, madre ¿Quieres? Oh, es Herbal Gracias, madre De nada, hijo mío ¿Y esto? Ah Yacin vino hoy ¿Y...? Nos dejó eso Dijo que lo llamáramos Quiere ayudarnos Le está haciendo un favor a Mahir ¿Esta es su dirección? Claro Poder Hablar de ti A buenos niños A héroes Poder Hablar de ti Al indigno A la mentira Al rudo Uno tras otro ¿Cuántos helados infiernos han pasado? Cuántas Primaveras pasadas Mi bien amada Me desgasté añorándote Prenderé rosas de color Como sangre en tu pelo Como sangre en tu pelo De un lado Y luego Del otro Si pudiera Si pudiera Gritar tu nombre A pozos sin fondo A una estrella fugaz Hasta una estrella A una estrella caída En la ola más aislada Del océano A él Que perdió Que perdió la pasión Del primer amor Perdió los besos Perdió el interés En el anochecer En sí mismo Con un Cigarro y una copa Si pudiese Hablarle de ti Tu ausencia Es como el mismo infierno Tengo frío No cierres los ojos No cierres los ojos Extra, extra Entérese de todas Las noticias del día Lleve aquí Su prensa Extra, extra Siéntese Hace calor, ¿no? No sé Está igual Cierto Sin libertad Pierdes la noción De muchas cosas ¿Para qué prestarle Atención al clima? Si no puedes ir A la playa O caminar con una mujer En la cálida tarde No puedes sentir el sol Ni siquiera Sabes Esas son las cosas Que más extraño Sentir el sol Y la buena compañía ¿Qué ocurre? También iré La jueza dio el permiso Serás mi compañero Hoy Vamos rápido Hay que llegar temprano Así tu padre Podrá vernos Cuando entre a la corte Cierto Ay, olvidé su suéter Iré a buscarlo Vuelvo enseguida Yo lo busco Tranquilo Tú no sabes en dónde está De acuerdo Vamos Hola Hola ¿Me recuerdas? ¿De la tienda? Dígame ¿Hay algún problema? Se trata de tu Esposo ¿A qué te Olvidó esto en mi casa? Estuvo conmigo hace dos noches ¿Te lo dijo? Toma Me sentí mal No sabía de tu embarazo No quise engañarte más Yo soy su amante Lo siento Ya lo sabes Adiós Bulen Busquémosla en la casa Llegó mamá Llegó mamá Nos preguntábamos ¿Por qué te estabas tardando? Cariño Yo puedo Vamos Rápido Vamos Sube ¡Vamos! ¡Vamos! Dígame. Llévame con Nejdet. Por supuesto. ¿Quién les dijo que era mi prometida? ¡Aiten! ¿Viniste? ¿Qué ocurre? Nada. Nada. Necesitamos hablar en privado un momento, ¿sí? ¿Estabas preocupada? Yo quería verte. Pero también... Vine hasta acá para responder tu pregunta. Ya tengo una idea, señoría. Debería sentenciarlo a muerte al final del juicio. No podemos seguir preocupando al público. ¿Nos dirá qué está pensando? ¿Terminará este caso el día de hoy? Aiten, tú solo dime su nombre. ¿Entonces lo castigarás? ¿Mantendrás tu promesa y harás que pague por lo que me hizo? Si me dices el nombre, lo voy a... No quiero decirlo delante de ti. Solo diré esto. No... No descansaré hasta sacarle la última gota de zangare. Eso, te lo prometo. Muy bien. El fiscal. ¿Fiscal? ¿Cuál fiscal? Fue Turgut. Fue él. En tu oficina. ¡No! ¡No! ¡Sáquenme! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme, ya! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Necesito salir! ¡Sáquenme! ¡Quieto! ¡Entra ahí! ¡Es una cuestión de honor! ¡Déjenme salir! ¡Necesito salir! ¿Qué ocurre de este? ¿Qué ocurre de este? ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Venga, rápido! ¿Por qué gritas? Traiga a la jueza Feride. Dígale que... Nesdet Gunei quiere hablarle. ¡Tráigala! ¡Tráigala, señorita Feride! ¡Rápido, guardia! ¡Rápido! Continuaremos con el caso. Dígame, señor fiscal. ¿Le gustaría agregar algún otro antecedente antes de que le permita hablar a la defensa? No, su señoría. ¿Señor Erdal presentará su testigo? Sí, se lo permito. Traigan a Mahir Kara ante la corte. ¡Mahir Kara! 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 Como usted ya lo sabe La testigo más importante Kader Altun Mi madre murió en un incendio Creo que no fue accidental Esta corte debería Investigar ese incendio Serra, ¿estás loca? ¿Por qué me sacas justo ahora? He esperado este momento por meses Y yo estaba esperando este momento desde ayer No tengo tiempo para esto Sé que intentaste deshacerte de mí Debí saberlo Debí saber que todo fue otro más de tus planes Qué ingenua Y decías que averiguarías quién se había quejado de mí Serra Solo... Quería proteger esto Querías proteger a Feride Y tu amor por ella Escuché todo Te escuché confesarle tu amor Sé que solo estabas jugando conmigo Entraré de nuevo a testificar Y acabaré con esto Adiós, Turgut Que te vaya bien Señores de la corte Es necesario Que encuentren al asesino Señor Májer Ese siempre ha sido el trabajo de esta corte Si no tiene información que aportar al caso Le voy a pedir que se retire Su señoría He venido a revelar una verdad Muy bien Entonces hable de una vez ¿Cuál es esa verdad? ¿Quién es el asesino? Ordené la corte O voy a tener que desalojarlos Señor Májer Perdemos tiempo Habla inmediatamente ¿Quién es el asesino del fiscal Suleiman? ¿Quién es el asesino del fiscal Suleiman? Y diga ¿Cómo es que usted lo sabe? Mi padre No es el asesino No es el asesino Soy yo Mi padre cargó con la culpa por mí Yo lo asesiné Yo lo asesino del fiscal Suleiman No es el asesino ¿Quién es el asesino del fiscal Suleiman? Hoy en el asesino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.